Yo no me voy a quién sabe qué año. El día que el compañero presidente dijo que yo no podía coordinar la fracción del Senado Morena porque no era de Morena, dijo que yo soy un compañero de primerísima y que me tiene reconocimiento y respeto. Así que vayan a intrigar adelantito el rancho del compañero presidente. Ese no es el tema, hombre. Pero además, yo ya lo dije, que si fuera por cargos, pues haría lo que hacen otros compañeros, que nomás andan acomodándose y que nomás buscan la ventaja, que están calculando todo el tiempo. Ese no es el tema. Esa es una descalificación facilona, pero es parte del debate. Pues yo los reto a que el documento que leí ayer lo critiquen. No, no, que digan, ay, es que dicen, es que la chingada, es que... No, 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 a ver, de lo que dije ayer, díganme qué cosa no se sostiene, qué cosa estoy faltando a la verdad, qué cosa está planteando que lo que quiero es un cargo. Yo ayer dije ya, ahorita lo acabo de decir, a ver ya, olvídense de la coordinación del Senado, va a ser Adán Augusto. Ya, para mí, asunto terminado. Ahora, vámonos para adelante. Y lo que les estoy diciendo, de todos modos, estoy proponiendo que el primer domingo de agosto hagamos un sondeo callejero, pues nomás para ver de qué lado más calaiguana, que la gente vote quién debe encabezar, si Adán Augusto o yo. Vamos valorando la idea, no acordemos todavía, vamos valorando la idea. Bien preparado para el combate contra la mafia y la corrupción, es un maestro para el debate y un morador sin comparación.